¡Sean bienvenidos de Vuelta Crack! Este miércoles, en el Aegean Stadium de Las Vegas, Nevada, México, venció 3-0 Jamaica en un partido por las semifinales de la Copa Oro 2023. Ahora el Tri enfrentará a Panamá en la final este domingo en el Sofie Stadium de Inglewood, California. El equipo canalero derrotó por la vía de los penales a Estados Unidos en San Diego a primera hora. No se enoje por la verdad, dice. Mi amigo, es que mi enfoque no está dirigido hacia el técnico, sino a los jugadores que están con una mala conducta y eso puede también ayudar a seguir manteniendo división en el grupo. Juan José Ferreira, saludos, amigas, o cierra. Con lo que ha mostrado en este momento, Jamaica en 20 minutos, no me mieron. El problema es que el 1-0 tampoco te da garantía. No, pero estoy claro, pero tampoco el equipo muestra una agresividad para buscar un empate. Aparte de todo, México tiene la ventaja y por eso está teniendo el ritmo el partido. Y no es un partido de alto nivel, es un partido de cualquiera. Pero debe estar atento porque una jugada aislada, una corrida jamalquina puede empatar el juego. Aunque está controlando el partido México. Por acá dice, juega con los mismos el Olimpio porque no juega con el Real Madrid y Barcelona. Dice Martín Urellana. Oscar Ramón. Presión México de entrada, ya con este primer gol. 1-2. Porque ha tenido ciertas dudas del equipo mexicano. Bueno, y usted entonces. Vive la emoción de ganar con Supermercados La Colonia. Con tus compras gana Supermercados La Colonia. Premia tu preferencia con 30 smartphones, 15 smartwatches y 10 audífonos. Inalámbricos participa presentando tu tarjeta de ahorro en compras de 150 lempiras o más en Supermercados La Colonia. Bueno, entonces está ganando México. Cuidado porque México lleva agresión. Mira, va buscando el segundo gol. Sí, es que no puede cambiar la idea. Los jugadores que aportan con el técnico demasiado prematuro. Nos mostró mucha fragilidad en defensa a Jamaica en esos minutos. Bueno, en ese minuto. Igualmente desequilibrado. Llegó con superioridad a México. Y al final llegaron, llegaron los jamaicanos, pero no llegaron a marcar a nadie. Lo que pasa, Eduardo, es que me escucho bien pago acá. Lo que pasa, Eduardo, es que... Ah, no, pero yo no me escucho bien. Lo que pasa, Eduardo, es que... ¿Se acuerdan de lo que hablábamos en el domingo? El técnico de México va a tomar la muestra que dejó a Jamaica ante Guatemala. Que defensivamente se miraba mal. Ante una ley de Guatemala que cuando contraatacaba, pues vulneraba en cierta medida que no capitalizó. Penimizando también el ataque de Jamaica. Porque lo que hizo Guatemala fue neutralizar el ataque de Eje para poder así encontrar los espacios e irse a buscar el gol. Bueno, yo... Bueno, ya tenemos un finalista y medio. ¿Por cómo se está mañana? Y espero que mañana se anuncie el finalista hondureño. ¿El técnico? ¿Mañana? No, el finalista hondureño. El árbitro. Ah. ¿Qué señor Martínez? Tengo la impresión, si no es que ya se vino, que Zayi Martínez puede ser el finalista. Bueno, lo mencionábamos, Eduardo. Lo mencionábamos que... Están los dos ahí, sí. Los dos son los candidatos. Lo mencionábamos, Eduardo, que a Zayi no lo han llevado fácil por fácil. Y no, porque lo han nombrado en partidos específicos. Entonces, de repente, lo están reservando para la final. Habrá que esperar. Porque en este partido está el guatemalteco, ¿verdad? Sí. Arrito guatemalteco. ¿Y el que pita el primero? ¿El salvadoreño? ¿El también partido del Vártir? Sí. ¿Walter López? ¿Y este también? ¿Y este también? Sí. Es que a Wester López es de la camada vieja y este es de la camada nueva. Y el salvadoreño es Iván Bartó. ¿Guatemalteco? Bartó. Sí. Y ahí está. Ahí lo están promoviendo. Así es. Entonces, habrá que esperar. Le van a dar el tercer o cuarto lugar. Habrá que esperar, entonces. Y realmente que probablemente seas ahí, Bartó. Uno de los dos puede dirigir este partido. Pero bueno, yo realmente, Eduardo, yo platicando con un colega colombiano. Fíjate que él me habla de, él me habla de Leonel Álvarez. Sí. ¿Te acuerdas que en su momento estaba sonando Leonel Álvarez en procesos anteriores? Sí. Eso. Yo creo que él me habla de que él me habla de Leonel Álvarez. Y de los dos puede ir a eso.